Saludos comunidad, pues como ya saben nos fuimos al circo volador, al concreto Metal Fest, así que en este video les vamos a mostrar lo que vivimos con los organizadores y con una de las casas disqueras que nos acompañaron en este evento. Aquí se muestra la lenza entre concreto Records y Mosh Pit. ¡Chequenlo! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, todavía seguimos aquí en la culminación aquí del Concreto Metal Fest. Estamos con los organizadores de este grandísimo evento. ¿Con quién estoy? Armando de Moshpit. Armando. Y estamos... Hola, ¿qué tal? Quechol de Concreto Records, un saludo. El canal es uno de los organizadores, pero también tiene que atender aquí. Primero lo que deja, después lo que... Pero bueno, estamos aquí con Armand. A ver, Armand, platícanos un poco de lo que es Moshpit. Bueno, yo te platico de lo que es Moshpit. Moshpit es un proyecto multiplataforma de apoyo a la escena nacional. Y dentro de esa parte hacemos eventos como este Concreto Metal Fest que hicimos en conjunto con Concreto Records, que es una de las principales disqueras independientes de México. Ah, ok. O sea, entonces, tú estás básicamente con Moshpit. Es Moshpit y Quechol es Concreto. Ah, ok. ¿Qué otra forma ustedes pueden, al público, dar como que el auge para que vengan un poco más a este tipo de eventos que son prácticamente eventos con bandas mexicanas? Pues bueno, lo primero que hacemos es, tenemos un portal con un directorio de bandas, con calendario de eventos locales. Tenemos un canal de YouTube en el que recomendamos diario un disco mexicano. Recomendamos las escenas locales de estado por estado, demostrando que tenemos talento en todos los rincones de México. Ah, ok. Excelente. Pues ahora sí que abarcamos toda la escena mexicana. Toda la república, todo el underground, solo en Moshpit. Solo en Moshpit. Ok. Y aquí de este lado estamos con... Quechol. Quechol de Concreto Records. Yeah. Concreto de este lado. A ver, ahora tú platicanos, ¿qué lleva Concreto en este tipo de eventos? Bueno, mira, nosotros, nuestra finalidad como sello disquero es distribuir, promocionar y fabricar los formatos físicos que son necesarios para que una banda perdure. Es importante que las bandas, todas las bandas graben, graben y puedan dejar una constancia de su trabajo a través de un formato físico. Llámese vinil, llámese un CD, llámese un tape. Entonces, esa es nuestra función. Ahora, ¿qué pasó el día de hoy? Hicimos una alianza con Moshpit que está buscando promoción del ente mexicano. Y nosotros también lo estamos haciendo desde nuestra trinchera. Y pues salió este fenómeno que se está dando hoy, que ha sido el primer Concreto en Metal Fest. Y que básicamente, pues sí, llegó mucha gente. ¿Desde cuándo ustedes empiezan a formar esa alianza como Moshpit y como Concreto? Tiene muy pocos meses. Sí, es una alianza reciente. Digo, Moshpit tiene un año y medio nada más. Entonces, no puede tener mucho tiempo, ¿no? Pero Concreto ya tiene ya, bueno, 20 años apoyando al Metal Nacional. Y nosotros más que encantados de poder hacer equipo con alguien que además de que tiene una excelente disquera con cualquier cantidad de bandas nacionales. De los cuales yo creo que yo debo de tener como unos 90 títulos que ha sacado. Es una extraordinaria persona y por lo cual hace mucho sentido hacer este tipo de alianzas. Ay, la gente muy agradecida. ¿Cómo ven a este público? ¿Viene a la escena? Lo que deja la banda hacia el público, pues es muy grato para nosotros. ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, puedes decirle al público en general para que siga asistiendo a este tipo de eventos? Bueno, de entrada agradecer por la confianza en Moshpit y Concreto Records en esta primera edición. De entrada eso. Segunda parte, creo que la gente está empezando a descubrir la gran capacidad que hay en las bandas en México. Que existe una gran calidad de propuestas. Y bueno, finalmente invitar a las personas a que sigan adentrarnos en el metal mexicano. Que hay muchísimas opciones para todos los gustos. Si te gusta el black, si te gusta el trash, finalmente todos pertenecemos a la misma escena. Entonces, creo que hoy se vivió algo que se llama identidad. Y creo que eso finalmente, de los géneros que te agraden, finalmente todos estamos aquí y apoyamos al metal hecho en México. Claro, y pues por eso aquí México tiene mucha calidad musical conforme al metal, conforme a otro tipo de género. Pero bueno, platícanos, ¿qué viene para Moshpit aparte de ya lo que fue el concreto Metal Fest? Bueno, pues el próximo viernes tenemos ya un siguiente concierto con Carnero Negro que viene de Mexicali. Lo vamos a tener en el cuartel, acompañado de cuatro muy buenas bandas también. Y ahorita estamos haciendo un torneo de escenas locales también para dar a conocer bandas de todo el país. El talento es lo importante y hay que dar a conocer bandas, sin duda. Claro, nosotros conocemos mucho talento de lo que es el gabacho y entre otras partes del mundo, pero pues no conocen muchas veces lo que es el trabajo musical mexicano. Bueno, de este lado en concreto, ¿qué le dices a la gente de Tumero Mole que ve el canal para que se unan a todos estos proyectos mexicanos como Disqueba? Pues de entrada que se dejen de prejuicios, de verdad, de verdad, que se quiten la venda de los ojos, que todo lo extranjero es mejor que lo que se hace en México, es absolutamente equivocado. Lo que se está haciendo en México es muy importante, es muy trascendente y requerimos de todos, del apoyo de todos para que esto pueda trascender un poco más. De verdad, es una invitación abierta, una convocatoria a que la gente se involucre, que busque. Todas las bandas mexicanas no las vas a encontrar en la radio de manera común, mucho menos una banda de metal. Es necesario ir, rascar, rascar del underground y descubrir esas maravillas que nos puede ofrecer esta pinche música que nos encanta, que es el metal. Claro, a buena hora. Bueno, pues ya lo vieron, señores. Pues aquí hay variedad. En este evento tuvimos como tanto promociones, discos, disqueras independientes. Vamos a llevarlo todo eso a cabo para que esto siga fluyendo. Y bueno, con esto me despido. Estoy con... Armand de Moshpit. Y... Quechol de Concreto Records. Y el carnal... Más. Y el carnal... Y el más satánico de todos, culeros. Eso, chica. Nosotros somos Tumero el Mole, cubriendo el festival concreto Metal Fez 2018. Próximamente vendrán más ediciones. Chéquenlas. Aquí hay Tumero el Mole. Mis carnales, estamos aquí en el concreto Metal Fez todavía. Y bueno, pues nos encontramos aquí a la banda de las disqueras mexicanas. Vamos a empezar con la presentación. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? ¿Y a qué representamos? Soy Hugo Hernández de Veracruz y tenemos el stand de Nocturnal Production. ¡Yeah! Alfeo Rodríguez, Nocturnal Proz, miembro de Z Perfu, vocalista y en Urta. Buenas noches, Ángel Jiménez de Coatzacoalcos. Ángel Tours Productions. ¡Yeah! Fernando Hernández de Carnedan, Tabasco de Nocturnal Proz. Venimos en apoyo. Viene como apoyo. Bueno, pues este, mis carnales, ¿qué es lo que vienen a proponer? ¿Cuáles las expectativas de ustedes como disqueras? Nacionales, claro está. Así es. Mira, nosotros estamos apoyando mucho lo que es la escena sur del país, que está un poco olvidada. Está, digamos que todo el mundo se concentra en el norte del país, en el centro del país, pero lo que es Tabasco, Chiapas, Veracruz, lo que es el sur de Veracruz está un poco olvidado, ¿no? Nosotros llevamos 15 años ya como organización de eventos y como sello discográfico llevamos un año y medio y hemos sacado vanas de Yucatán, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Todas las vanas que están en nuestros sellos son vanas de mucha calidad. No son muy conocidas por acá porque estamos un poco rezagados, pero precisamente esa es la idea del sello, darnos a conocer poco a poco. Ahorita que Quechua, el de Concreto Récord, los invitó, aprovechamos la oportunidad para dar a conocer el sello. Vaya, todos nuestros productos son totalmente profesionales, totalmente todos. Y más que nada, ¿totalmente nacional? Nacionales, claro que sí. Aquí Alfredo es el vocalista de Ceperfo, él te puede hablar un poco de la banda de death metal que tienen ellos en Tabasco, que por cierto ha tocado en muchos lados, ya estuvo en Honduras, en El Salvador y en Guatemala también. Estamos viendo por la frontera sur, vaya, Centroamérica y todo ese asunto. No, pues ya ahora sí que son parte de lo que es todo el continente americano, esperemos que sea. A ver, voy a pasarme de este lado, voy a pasarme de este lado, a ver, platícanos sobre el disco, sobre el sello. Que también a canal, pues bueno, nuestra banda se llama Ceperfo, tocamos un death thrash metal, old school, en la avena del master, del Death Strike, Pestilence. Y pues estamos más que nada, muy agradecidos con el sello, porque nos apoyaron un chingo, carnal, ¿no? Y este, hemos tocado desde 2002 a la fecha, casi 17 años, en la escena underground de México y del mundo, carnal. O sea, la verdad, este, pues la, en este medio, pues te tapas con un chingo de sorpresas, que impredecibles, ¿no? No, vas a un lugar y hay gente que conoce tu trabajo, tu material y este, y pues puta, qué chingón, ¿no? Eso es muy chingón, ¿no? La verdad para uno es personalización, qué puta madre, que o sea, vas a un estado de la república a tocar y te llevan discos para que la fotografía, es puta, esa madre no tiene precio, hermano. O sea, es algo poca madre, ¿no? Ah, no, que a toda madre tener este tipo de personalidades para que vayan difundiendo lo que es toda la escena del underground mexicano y pues bueno, pues de aquí para el real, mi hermano, de aquí para el real. A ver, voy a hacer otro poquito más para acá, para entrar con este carnal. A ver, hermano, a ver, ahora tú, ¿qué nos puedes contar sobre el sello, sobre todo este proyecto? Pues mira, aquí andamos apoyando al carnal Hugo, con su sello, la verdad, muy buenas bandas, bandas nacionales, o sea, hay que apoyar el metal hecho aquí en México, el metal del sur. Entonces, yo me dedico a la organización de tours, ahorita estoy apoyando más a las bandas nacionales para que puedan, ellos tengan la oportunidad de poder darse a conocer, al menos, por ejemplo, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, todo lo que es el sur, pues que casi no llega ese tipo de material. Entonces, llevarlo, motivar a la escena, ¿no? Porque pues ya está decayendo, ¿no? La escena underground, ya la banda ya a veces no quiere jalar, entonces, pues andamos apoyando con los tours también. Entonces, pues ahorita andamos más despiertos, andamos más vivos, ¿no? Y pues para que la escena, ¿no? El local, la escena, el metal hecho en México, pues que no muera, ¿no? Porque hay metal, hay metal aquí en México, bandas muy buenas, bandas muy chingonas, y que no le pedimos nada al extranjero, la neta, o sea, bandas muy chingadas. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? De motivar a la gente también, ¿no? De que vea, compre los discos, ¿no? Y así poder llevar, exactamente. Ea, un regalo acá, eso es para tu mero al mole. Muchas gracias, aquí las disqueras apoyando al rock mexicano nacional, y bueno, pues, a la camarógrafa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, excelente. A ver, me voy a hacer otro poquito más para acá, para entrar con este Fernando. Ahí yo ya estoy. A ver. Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Puedes platicar ahora tú sobre todo este proyecto, toda esta magia de este metal mexicano del sur? Pues, Nocturnal Pro surge como un proyecto precisamente para apoyar bandas que por algún motivo se encontraban rezagadas, ¿no? Que no se les había dado tanta promoción. Como a otras, ¿no? Como de estos lados del país que es un poco más fácil darles promoción. Nocturnal Pro se encarga más de la parte del sureste, ¿no? Tiene bandas como Machete, como Enurta, como Ceperfu. Al menos Machete tiene tiempo tocando, ¿no? Una banda que hasta ahorita, gracias a Lugo, logró sacar esta producción. Ceperfu, que es una banda muy restaurada en el estado de Tabasco, y que también hasta ahorita, mediante este sello, se logró tener esta producción de muy buen nivel, muy buena banda. También bandas como Enurta, que pues igual Black, en la vena del Kikot Kales, y muy buena banda también, que quizás no había tenido tanta difusión, ¿no? Por la zona geográfica donde se encuentran. Claro, pues ahora sí que, como dicen, ¿no? Lo alejado siempre queda alejado. Pero bueno... No debería, pero es así, ¿no? Y desgraciadamente, aquí en lo que es todo México, pues eso es lo que pasa, porque no hay esa difusión, pero pues bueno, para eso entonces, estamos, están las disqueras, estamos los medios, que posteriormente, pues vamos a seguirle dando ese auge a, pues a todas esas bandas. Te lo agradezco mucho, Fer, muchas gracias, muchas gracias, mi hermano. Hay que apoyar el metal hecho en México, hay que apoyar la neta, para que no decaiga, entonces, larga vida al metal mexicano. TUMEROR MOLE, chingón, carnes, por este pedro, de nuevo espacio, chingón a huevos. Muy bien, comunidades, pues espero que hayan disfrutado del video. Este es el primero de dos videos que vamos a tener del concreto Metal Fest. Y también no se olviden de suscribirse al canal, TUMEROR MOLE, oficial. Denle like y ayúdenos a compartir para que este ruido llegue a más gente. Nosotros somos... TUMEROR MOLE. TUMEROR MOLE. TUMEROR MOLE.